¡Hola, amigos! ¿Saben? Creo que es muy divertido que todos seamos diferentes. Algunos de mis amigos son grandes y otros son pequeños. Algunos son rojos y otros usan lentes como yo. ¡Es divertido ser diferente! ¡Oh, oigan! Parece que Muno y Tudie están jugando con sus bloques. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Muno! ¡Ten cuidado! ¿Estás bien? Estoy bien. No vi esa roca ahí. A veces mi ojo me juega una mala pasada. Tal vez necesitas que revisen tu ojo. Tropecer con cosas es peligroso. ¡Muno! ¡Déjame revisarte el ojo! ¡Ahora, déjame ver! ¡Oh, sí! ¡Parece que necesitas una pequeña ayuda para ver! ¡Oh, no! ¿Qué sucede? ¡Está bien! ¡Solo necesitas lentes! ¡Aquí tienes! ¡Lentes de un solo ojo para ti, Muno! ¡Vaya! ¡Estupendo! ¡Puedo ver mejor! ¡Estupendo! ¡Puedo ver mejor! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Puedo ver! ¡Tudie! ¡Tudie! ¡Cómo me veo con mis nuevos lentes! ¡Te ves... ¡Te ves diferente! ¡Te ves un poco diferente, Muno! ¡Pero está bien! ¡Con lentes puedes ver mucho mejor! ¡Estupendo! ¡Tienes lentes! ¡Estupendo! ¡Tengo lentes! ¡Qué buenos lentes, sí! ¡Lentes, lentes, ayudan a ver bien! 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 ¡Hola, chicos! ¡Hola, sabio señor lagarto! Me preguntaba qué pensaría de mis lentes nuevos. Bueno, Muno, te ves un poco diferente. Pero verse diferente es divertido. ¡Estupendo! ¡Tienes lentes! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Estupendo! ¡Tengo lentes! ¡Ver mejor es lo máximo! ¡Sí! ¡Lentes, lentes, ayudan a ver bien! 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 ¡Viva! ¡Reconstruimos los bloques! ¡Sí! ¡Me encantan mis nuevos lentes! ¡Viva! ¡Hola, me llamo Hallie! ¡Me gusta bailar! ¡Viva! 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 Mis ojos no ven bien Yo los ayudaré Por eso voy a usar mis lentes Si tu vista no es la mejor Si tu vista no es la mejor Y usas lentes como yo Ven aquí y cantemos esta canción ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Y ya no hablen mal De mis lentes Porque son lo más Yo uso lentes Si en la escuela no ves bien Con estos lentes vas a poder Verás como todo se aclara Es muchísima la gente Que no ve bien Y usa lentes Son felices Tira sus caras Oh, sí Y ya no hablen mal De mis lentes Porque son lo más Amo mis lentes ¡Hola, hola! Me llamo Mark Y hoy dibujaremos una zanahoria Me gustan las zanahorias Son buenas Dibujemos una Primero dibujamos la forma de la zanahoria Es como una gran cosa puntiaguda Sí, ahí está Dibujemos la parte superior con hojas Prondosas verdes Ahora dibujémosle una cara A la rama más amigable Creo que se ve bien, pero... Hola, señor Mark Oigan, la zanahoria habla Hola, señor zanahoria ¿Qué puedo hacer por usted? Hay mucho resplandor aquí ¿Podría dibujarme unos lentes de sol? Sí, claro que puedo hacerlo Ahí tiene, señor zanahoria Gracias Yo también necesito unos lentes de sol Es un día soleado ¡Gracias por dibujar hoy con nosotros! ¡Hasta luego! Vaya, necesito mis lentes para ver Se rompieron aquí Y tuve que arreglarlos con cinta adhesiva Creo que los lentes son geniales Y Muno es muy afortunado de usarlos Estupendo Oigan todos Vean mis lentes nuevos Vaya, te ves un poco raro ¿Qué? Sí, te ves un poco raro Pero mis lentes me ayudan a ver Muy extraño ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Nadie debería decir nunca cosas malas a un amigo No les digas cosas malas a tus amigos Porque los puedes lastimar No seas malo No les digas cosas que puedan herirlos No lo hagas más No los hagas sentir mal No los lastimes No los quieras Eso está muy mal No queremos que estén tristes No digamos cosas que sabemos que hacen mal ¡Brabi y Tudi! ¡Miren a Muno! Está triste porque ustedes fueron malos con él Él luce un poco diferente que otros días Pero ustedes nunca deben ser malos con él Decirle a Muno que se ve raro lo lastima ¡Muno! ¡No estés triste! Yo creo que tus lentes son muy bonitos Yo uso lentes Y mira qué genial soy ¡Oh, oh, sí! No les digas cosas malas a tus amigos Porque los puedes lastimar No seas malo No les digas cosas que puedan herirlos No lo hagas más No los hagas sentir mal No los lastimes No los hieras Eso está muy mal No queremos que estén tristes No digamos cosas que sabemos hacen mal Lo siento, Muno No fue mi intención Te sigo queriendo No luces raro ¡Sí! Tú eres mi mejor amigo Luces diferente Pero en una forma realmente buena ¡Sí! No diremos cosas malas a nuestros amigos Porque eso está muy mal No seremos malos No diremos cosas que puedan herirlos nunca más No vamos a lastimarlos con palabras feas que los hagan sentir mal No queremos que estén tristes No diremos cosas que sabemos les hacen mal Yo sigo creyendo que luces raro ¡Ay! No vi ese árbol Creo que la tostada necesita lentes Oigan, ya veo mejor Ah, ¿me veo rara? ¡Para nada! Te ves un poco diferente Pero te queda bien ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Nunca debemos decirles cosas malas a las personas porque lucen diferente Siempre debemos ser amables Ser diferente es algo bueno ¡Los lentes son geniales! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí lo son! ¡Me llamo Noa! ¡Me gusta bailar! ¡Hola a todos! ¡El súper musical de los amigos está en el aire! Solo porque seas diferente no quiere decir que sea atemorizante Aquí está I'm from Barcelona Cada día vemos muchas cosas así Algunas familiares, otras que no Todo lo nuevo nos puede asustar Debes confiar en la gente que amas Y todo estará bien Por ser diferente no tiene que ser malo Por ser diferente no quiere decir que te haga mal Por ser diferente no tiene que ser malo Las cosas nuevas son geniales Una nueva fruta vamos a probarla En un nuevo parque voy a jugar Debes confiar en la gente que amas Y todo estará bien Por ser diferente no tiene que ser malo Por ser diferente no quiere decir que te haga mal Por ser diferente no tiene que ser malo Las cosas nuevas son geniales ¡Pruébalas! Escuchar y bailar con la música es... ¡Fabuloso! La Hora del Cuento Argyle el pulpo vivía en el mar Su piel de la tuya y la mía era fácil de diferenciar En naranja y marrón un bello diseño tenía En verdad era único Como ningún otro pez él se veía A él le encantaba del equipo ser parte y jugar Pero a veces otros peces eran malos y lo hacían enojar Así que se cubría con un chorro de tinta oscura Y de los otros peces se escondía para solas pensar en su amargura Él era diferente a casi todo el mundo Y los peces se asustaban y a veces escapaban Pero Argyle se preguntaba ¿Qué les importaba? De su color brillante ¿Qué diseños se adornaban? Algunos decían que su color Era una extraña farsa Otros creían que su piel Lucía bastante falsa Pero Argyle pensó Que esa no era la verdad Su piel era un regalo De su mamá y de su papá El pequeño Argyle sonrió Con una sonrisa de miel Porque estaba orgulloso de usar de su familia la piel Fin Todos mis amigos son diferentes Pero yo los quiero igual Archival mi amigo y las esferas mágicas Aquí llega Lizzie para brillar y bailar DJ Langs es mágico y le gusta bailar ¡Seguro! Los juguetes viven con su magia especial Tantos buenos amigos tenemos Todos mis amigos Diferentes ellos son Yo igual los quiero Porque mis amigos son ¡Oye, Flex! ¿Puedes transportarnos abajo? ¡Claro! Flex, el robot mágico Tiene un rayo especial ¡Hola! Y si estás en problemas Él siempre te ayudará Mundo tiene un solo ojo Y muy alto es Siempre tiene ganas De jugar y correr Las flocas y los insectos me hacen compañía ¡Hola! Tú eres mi amigo aunque llore todo el día Tantos buenos amigos tenemos Todos mis amigos Diferentes ellos son Yo igual los quiero Porque mis amigos son ¡Hola! ¡Hola! Tufa es linda y rosada Ella es tan feliz ¡Hola! Es muy buena con todos Y siempre riega el jardín Amo tener flores Su aroma es tan genial ¡Sí! Y los animalitos siempre vienen a jugar Tantos buenos amigos tenemos Todos mis amigos Diferentes ellos son Yo igual los quiero Porque mis amigos son ¡Sí! Todavía es pequeño Y grande es su corazón ¡Hola! Y a sus amigos Siempre les da mucho amor Amo a los árboles ¡Sí! Y me gusta almorzar Las aves son hermosas Las quiero abrazar Tantos buenos amigos Tenemos Todos mis amigos Diferentes ellos son Yo igual los quiero Porque mis amigos son ¡Viva! Tud es una gatita dragón Y es toda azul Y sabe divertirse tanto Como lo haces tú Con mis amigos Te llego a fuego sin cesar ¡Hola! Y a los pinchosos aquí Nos gusta ver marchar Tantos buenos amigos tenemos Todos mis amigos Diferentes ellos son Yo igual los quiero Porque mis amigos son Uno, te ves un poco Diferente con lentes Pero está bien Todos te seguimos queriendo Me gustan los lentes Porque puedo ver mejor Pero se me caen ¿Qué tal lentes de contacto? ¿Lentes de contacto? ¿Qué es eso? Es como los lentes Pero se colocan justo Sobre tu ojo Doctor Plex ¿Qué opina? Oh, sí Olvidé los lentes de contacto Ven Oigan ¡Estos me quedan perfecto! ¡Hurra! ¡Muy bien! Mi nombre es Taring Me gusta bailar Que lindos mis pies Mis dedos también Y amo mis manos Amo mi nariz Soy feliz Porque yo sé Que tú me amas como soy Tú amas mis ojos No importa si lloro Amas mi sonrisa Y también mi risa Y también mi risa Soy feliz Porque yo sé Que tú me amas como soy ¡Hola! ¡Hola! Ya casi es hora de irnos ¡Aww! Pero antes Recordemos todas las cosas divertidas Que hicimos hoy ¡Sí! ¡Sí! Primero Mono estaba muy emocionado Por tener sus lentes ¡Estupendo! ¡Puedo ver mejor! Luego, Tudi y Broby aprendieron Que nunca deben decirles cosas malas A los amigos Aún si lucen diferentes ¡Oh, no! Nadie debería decir nunca cosas malas A un amigo Y finalmente Nos divertimos cantando Con todos nuestros amigos Aunque son diferentes Todos mis amigos ¡Hoy fue un día muy divertido! ¡Sí! ¡Ya es hora de bailar! ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Adelante! Lentes, lentes Ayudan a ver bien Lentes, lentes Ayudan a ver bien ¡Verse diferente es divertido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oigan todos! ¡Vean mis lentes nuevos! No digamos cosas malas No No los hagas sentir mal No los lastimes No los quieras Eso está muy mal Nunca debemos decirles cosas malas A las personas porque lucen diferente Todos mis amigos Diferentes ellos son ¡Ser diferentes es divertido! ¡Sí! ¡Hoy la pasamos muy bien! ¡Bien! ¡Gracias por jugar con nosotros hoy! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Aquí vamos! ¡Yo... ¡Gabagaba! ¡Hola amigos! Hoy vamos a descubrir Que animales viven en Gabalandia A veces los animales Son difíciles de encontrar Así que miremos Escuchemos Y busquemos algunos animales Fufa adora los animales Y los sabe todo sobre ellos Vayamos a verla ¡Hola Fufa! ¡Hola DJ Lance! Estoy buscando animales nuevos ¡Vaya! ¿Qué haces cuando los encuentras? Cuando veo un animal nuevo Lo dibujo en mi libro de animales ¡Mira! Aquí tienes un suave Y esponjoso pichoncito Y aquí una linda lagartija ¡Oh! Eso es genial Pero ¿cómo encuentras animales nuevos? Escucho muy cuidadosamente ¡Fufa! ¡Fufa! ¿Qué oyes? No lo sé Pero suena como alguna clase de animal Escuchemos también ¡Fufa! Ahí está ese sonido otra vez ¿Qué es? Suena como un grupo de ratones Celebrando una fiesta de cumpleaños No lo sé Pero sin duda es alguna clase de animal Tal vez sea un pulpo lavando ventanas ¿Qué fue ese sonido? ¿Qué rido raro es el sonido que hace cuic, cuic, cuic? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué rido raro es el sonido que hace cuic, cuic, cuic? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué rido raro es el sonido que hace cuic, cuic, cuic? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Busquemos y escuchemos bien para el sonido hallar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo vamos a encontrar Bien, DJ Lance, tenemos que estar muy callados Escuchemos juntos ¿Qué es ese sonido? Qué ruido raro Ese sonido que hace cuic, cuic, cuic ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué ruido raro Ese sonido que hace cuic, cuic, cuic ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Escuchemos todos ¿Viste eso? Sí, una zorra Se escondió en aquella cueva de allá La vamos a encontrar Es una mamá zorra con sus cachorros ¡Hola! ¡Oh, hola! Unos zorritos hacían ese ruido Los encontramos Lo hicimos, lo hicimos ¡Qué fácil fue el sonido encontrar! ¡Qué fácil fue juntos! Lo hicimos, lo hicimos Unos zorritos hacían ese ruido Los encontramos Lo hicimos, lo hicimos ¡Qué fácil fue el sonido encontrar! ¡Qué fácil fue! ¡Juntos lo hicimos, lo hicimos! ¡Y este ritmo está genial! ¡Sí! 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 ¡Ahora puedo dibujar unos animales nuevos en mi libro! ¡Qué bien! ¡Adoro a los animales! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me llamo Al! ¡Me gusta bailar! ¡Qué sonido hace un pato Cuando sale a nadar! ¡Qué sonido hace un pato Cuando juega sin cesar! ¡Hace cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! Hace cuac, 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 cuac Qué sonido hace un perro revolcándose feliz Qué sonido hace un perro cuando corre y corre y corre Hace guau, 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 guau Hace guau, 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 guau Los animales se comunican de una manera especial Y si prestamos mucha atención los podemos escuchar Cómo hablan entre ellos Qué sonido hace un gato cuando acaba de despertar Qué sonido hace un gato cuando quiere ir a pasear Hace guau, 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 guau Hace guau, 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 guau Si prestas mucha atención y les das mucho amor Podrás saber lo que los animales dicen La broma de Coco tendría ¿Quién es? La vaca que interrumpe La vaca que interrumpe La broma de Coco tendría Oigan, miren Muno acaba de encontrar unas nuevas manchas que nunca había visto Veamos si podemos ayudarlo a averiguar qué son ¿Qué son todas estas manchas nuevas en el suelo? Nunca había visto manchas como estas Esas no son solo manchas, Muno Esas son huellas de animal Las huellas de un animal son el rastro que va dejando O marcas que hacen con sus patas donde quiera que van ¿Huellas de animal? Me pregunto de qué clase de animal son estas huellas Fufa sabe mucho de animales Deberíamos preguntarle Fufa ¡Fufa! ¡Hola, Muno! ¿Qué hay de nuevo? ¡Hola, Fufa! Encontré huellas de un animal Pero no sé qué clase de animal las hizo Creo que puedo ayudarte, Muno Si seguimos las huellas, podríamos averiguar qué animal las hizo ¡Miren todas esas manchas en el suelo! ¡No sabemos de dónde vinieron! ¡Nosotros también las encontramos! Son huellas hechas por las patas de un animal ¿Quieren ayudarnos a seguirlas? ¡Sí! ¡Eso será divertido! ¡Nos ayudaremos! ¿De qué animal se tratará? ¿Y a dónde nos llevarán? Debemos ir despacio Porque no lo queremos asustar Unas huellas hay ¿A dónde irán? ¿De quién serán? Parece un animal Unas huellas hay ¿A dónde irán? ¿De quién serán? Parece un animal Si ahora se quedan muy callados Podrían ver al animal que hizo estas huellas Debemos ir despacio Porque no lo queremos asustar Hablemos suave Susurrándonos En silencio nos podemos acercar Unas huellas hay ¿A dónde irán? ¿De quién serán? Parece un animal Unas huellas hay ¿A dónde irán? ¿De quién serán? Parece un animal ¡Oh, hola! Lindo día, ¿no? ¡Hola! Estábamos siguiendo las huellas que sus patas hicieron en la nieve ¡Oh, en efecto! Esas fueron mis pezuñas ¡Buen trabajo, chicos! Bueno, tengo que irme ¡Que se diviertan! ¡Maya! ¿Dieron eso? ¿Qué era él? ¡Eso era un ciervo! Las huellas fueron hechas por un ciervo Las patas de los ciervos se llaman pezuñas ¡Sí! Despacio fuimos Susurrándonos Y un nuevo amigo hicimos ¡Ay! ¡Sí! 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 Todos trabajaron juntos para averiguar qué animal hizo esas huellas Y con la ayuda de Fufa descubrieron que había sido un ciervo Me llamo Ben Me gusta bailar ¡Hola a todos! ¡El Super Musical de los Amigos está en el aire! ¡El Super Musical de los Amigos está en el aire! ¡Aquí tienen a Jimmy Eat World con su canción ¡Qué día genial! ¡Ey! Veo las hojas caer Descansando en un árbol El cielo azul me fascina Las nubes veo pasar Reflejos en el agua Reflejos junto a ti Salimos a navegar, que lindo es jugar así Qué día genial, qué día genial Entre amigos, entre amigos Qué día genial, qué día genial Entre amigos, entre amigos Cuánta suerte tengo, de que mi amigo seas tú Qué día genial, qué día genial Entre amigos, entre amigos Siempre junto a ti ¡Escuchar y bailar con la música es fabuloso! ¡Hola a todos! Hoy vamos a bailar el baile de DJ Lance Así que levántense todos ¡Vamos, arriba! Ahora vamos a hacer un baile muy divertido Se llama El zorro que escapa Así que vengan todos y báilenlo conmigo así Hacia la derecha y luego hacia la izquierda Den vueltas hasta escapar El zorro que escapa Hagan el zorro que escapa Hacia la derecha y luego hacia la izquierda Den vueltas hasta escapar El zorro que escapa Hagan el zorro que escapa ¡Sí! ¡Eso fue muy divertido! Oigan, conozco un divertido juego que todos podemos jugar Con estos naipes especiales todos podemos bailar como animales ¿Quieren bailar como animales? ¡Sí! ¡Juguemos! ¡Muy bien! Plex, transportame DJ Lance, baja Gracias, Plex De nada, DJ Lance Oigan todos En estos naipes hay imágenes de animales Les daré un naipe que tiene el dibujo de un animal Y como ese animal es que deben bailar ¡Sí! Oye, Fufa Tengo un naipe de baile animal para ti Tú puedes jugar primero Miren, tengo el naipe del delfín Y puedo bailar como un delfín Creo que este juego me encanta Porque los delfines bailan así Ya, 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 Fufa Ya, como un delfín Ya, 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 Fufa Ya, como un delfín Ya, como un delfín Bien, Broby Tú sigues Acércate y elige tu naipe Sí, está bien Miren, tengo un naipe de la serpiente Y puedo hacer el baile de la serpiente Puedo hacerlo así Ya, 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 Broby Ya, como la serpiente Ya, 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 Broby Ya, como la serpiente Ya, como la serpiente Muy bien Tudi, elige un naipe Cualquiera ¡Qué bien! Oh, miren Tengo el naipe del elefante Puedo hacer el baile del elefante Puedo bailarlo así Ya, 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 Tudi Ya, como un elefante Ya, 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 Tudi Ya, como un elefante Ya, como un elefante ¡Buen baile, Tudi! Está bien, Muno Ven acá y elige un naipe ¡Oh, sí! ¡Mi turno! ¡Oh, el mono! ¡Oh, puedo hacer el baile del mono! ¡Sí! ¡Puedo bailarlo así! Ya, 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 Muno Ya, ya, como un mono Ya, 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 Muno Ya, ya, como un mono Ya, ya, como un mono ¡Oh, eso fue asombroso! Veamos qué naipe elige Plex Está bien, aquí voy ¡Un ave! ¡Tengo el naipe de un ave! ¡Puedo hacer el baile del ave! ¡Puedo bailarlo así! Ya, 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 Plex Ya, ya, como un ave Ya, 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 Plex Ya, ya, como un ave Ya, ya, como un ave Oigan, ¿qué hay de DJ Lance Rock? ¡Tú también necesitas un naipe! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienen razón! Me queda un naipe Y es el naipe de un conejo ¡Puedo hacer el baile del conejo! ¡Puedo bailarlo así! Ya, ya, DJ Lance Ya, como un conejo Ya, ya, DJ Lance Ya, como un conejo Ya, como un conejo ¡Nos gusta bailar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso fue muy divertido! ¡Adoro los animales! ¡Sí! ¡Sí! Me llamo Chloe Me gusta bailar La hora del cuento Érase una vez que Carmine Camaleón, Jenny Jirafa y Coco Cocodrilo eran todos buenos amigos Aunque eran muy diferentes, ellos siempre se divertían y reían juntos Hola, Jenny Hola, Carmine Eres afortunada de tener ese cuello tan largo y no tener que trepar para llegar a la copa del árbol Sí, eso es afortunado Pero tú también eres afortunado porque puedes mover tus ojos en direcciones opuestas y cambiar de color Sí, soy afortunado Yo no puedo hacer ninguna de esas cosas Es cierto, pero tú puedes nadar todo el día Desearía poder hacer eso, es tan bueno ¡Gracias, Coco! De nada Y así, los tres amigos animales se refrescaron en ese caluroso día de verano y decidieron ser buenos amigos ¡Buenos amigos para siempre! ¡Sí! Fin Nuestro abuelo tiene muchos animales en su granja Tiene un ganso llamado Gerard Y tiene pavos Uno, dos, tres Tres pavos Aves Uno, dos, tres, cuatro y cinco Cinco aves El abuelo nos deja alimentar las gallinas Él tiene muchas gallinas y tortugas Una y dos Dos tortugas comiendo A ellas les gusta la lechuga Nuestro abuelo también tiene muchos conejos Uno, dos, tres y cuatro Cuatro conejos Son muy lindos Nos encanta contar animales en la granja del abuelo ¡Hola! ¡Hola! Ya casi es hora de irnos Pero antes Pero antes recordemos todas las cosas divertidas que hicimos hoy ¡Sí! Primero, Fufa nos ayudó a oír los sonidos de los animales cuando encontramos a unos zorros ¡Es una mamá zorra con sus cachorritos! ¡Sí! Luego, seguimos unas huellas y conocimos al señor ciervo ¡Oh, hola! ¡Lindo día, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! Finalmente, todos jugamos con los naipes de animales y bailamos Les daré un naipe que tiene el dibujo de un animal y como ese animal es que deben bailar ¡Hoy fue un día muy divertido! Podemos ir despacio, aunque no lo queremos asustar Hablemos suave, susurrándonos, en silencio nos podemos acercar Unas huellas hay, ¿a dónde irán? ¿De quién serán? Parece un animal Unas huellas hay, ¿a dónde irán? ¿De quién serán? Parece un animal Ya, 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 fufa, ya, como un delfín, ya, como un delfín Ya, 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 brobi, ya, como la serpiente, ya, 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 brobi, ya, como la serpiente Ya, 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 tudy, ya, como un elefante, ya, 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 bueno, ya, ya, como un mono Ya, 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 plex, ya, ya, como un ave, ya, 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 plex, ya, ya, como un ave Ya, ya, DJ Lars, ya, como un conejo, ya, ya, DJ Lars, ya, como un conejo, ya, como un conejo, ¡nos gusta bailar! ¡Sí! Hoy la pasamos muy bien. ¡Sí! Gracias por jugar con nosotros hoy. Hasta la próxima. ¡Adiós! Aquí vamos. ¡Yooogaba gaba! ¡Hola! Hoy es un día muy especial. Nuestros amigos de la banda están aquí para cantar. ¡Oigan todos! ¡Nuestra banda de amigos está aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos gusta el rock! ¡Sí! ¡Tocar en una banda! ¡Me gusta el rock! ¡La guitarra a tocar! ¡Me gusta el rock! ¡Tocar mi teclado! ¡Me gusta el rock! ¡Mi bajo hago sonar! ¡Me gusta el rock! ¡Sí! ¡Tocar mi batería! ¡Nos gusta el rock! ¡Sí! ¡Tocar en una banda es lo mejor! ¡Bien! ¡Genial! ¡Ustedes realmente pueden rockear! ¡Gracias, Plex! Practicamos mucho para poder sonar bien. ¡Ustedes son lo máximo! ¡Sí! ¡Es bastante divertido tocar en una banda! ¡Cualquiera puede tocar música! ¡Sólo necesitan un instrumento! ¡Y mucha práctica! ¡Eso es seguro! ¡Quiero tocar batería! ¡Oh, Broby! ¡Esta batería es especial para mí! ¡No puedo dejar que cualquiera la toque! ¡Está bien! ¡Oigan todos! ¡Tengo una idea! ¡Consigamos nuestros propios instrumentos y formemos una banda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien, Toody! ¡Tú primero! ¿Qué instrumento quieres tocar? ¡Yo quiero un bajo! ¡Bajo! 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 ¡Muno! ¡Qué instrumento quieres! ¡Yo quiero una guitarra! ¡Guitarra! ¡Ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki! ¡Guitarra! ¡Guitarra! ¡Bajo! ¡Fufa! ¡Es tu turno! ¡Quiero una pandereta! ¡Pandereta! ¡Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Pandereta! ¡Pandereta! ¡Está bien, Robby! ¡Quiero una batería! ¡Batería! 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 ¡Creo que tocaré la teclarra! ¡Oh! ¿Dijiste... ¿Guitarra? No, dije teclarra. Es un teclado que sostiene sobre tu hombro como una guitarra. Es parte teclado y parte guitarra. Por eso se llama teclarra... ¡Oh! ¡Qué interesante! ¡Estoy impaciente por oírlo! ¡Yo quiero una teclarra! ¡Teclarra! ¡Te-te-te-te-te-te-te! ¡Teclarra! ¡Teclarra! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora improvisemos todos juntos! ¡Nos gusta el rock! ¡Sí! ¡Y juntos tocar queremos rock! ¡Sí! ¡Tocar en una banda de rock! ¡Sí! ¡Vamos a sonar! ¡Nos gusta el rock! ¡Sí! ¡Tocar en una banda de rock! ¡Sí! 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 Hacer música es muy divertido. Ya sea tú solo o con amigos en una banda. No importa qué instrumento toquen. Hacer música es fabuloso. Me llamo Brianna. Me gusta bailar. Debes ser paciente Y no querer todo ya A veces hay que esperar Yo te voy a enseñar Enseñar Inspira Exhala Relájate Relájate Muy bien Con paciencia Paciencia Hay cosas lentas Hay cosas lentas O muy difíciles Muy difíciles Debes tomar siempre todo con calma Con calma Debes ser paciente Debes ser paciente Y no querer todo ya A veces hay que esperar Yo te voy a enseñar Paciencia Inspira Exhala 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 Relájate Relájate Muy bien Con paciencia 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 Hey niños Vengan aquí Acérquense para el ritmo del día Con Biff Muy bien Aquí está el ritmo del día Con Biff Ahora practiquen esto en casa Y los veré la próxima semana Adiós Me encanta ver bandas tocar música También me encanta tocar en una banda con mis amigos No suena tan bien ahí abajo Creo que necesitan mucha práctica Practi, practi, practicamos Practi, practicamos Practi, practi, practicamos Cuanto más practiques mejor sonarás ¡Bien! Roqueamos Bueno Roqueamos más o menos Sí Casi roquearon Pero están mejorando Hacer música con instrumentos es difícil Sí Hacer música es difícil Pero para sonar bien Tienen que seguir practicando Creo que todos debemos ir a practicar solos nuestros instrumentos Para aprender a tocar Podemos volver y tocar juntos más tarde ¡Sí! Hasta luego chicos Sigan practicando Practi, practi, practiquemos Practi, practi, practiquemos Practi, practi, practiquemos Y así mejoraremos Y así mejoraremos La batería Quiero tocar Y para eso debo mucho practicar Practi, practi, practiquemos Practi, practi, practiquemos Practi, practi, practiquemos Practi, practi, practiquemos Mejor sonarás Practi, practi, practiquemos Reacti, practiquemos Practi, practiquemos Y así mejoramos Y a mi teclarra quiero tocar y para eso debo mucho practicar. Practi, practi, practiquemos. Practi, practiquemos. Cuanto más practiques mejor sonarás. Y yo el bajo quiero tocar y para eso debo mucho practicar. Practi, practi, practiquemos. Practi, practiquemos. Cuanto más practiques mejor sonarás. Yo mi guitarra quiero tocar y para eso debo mucho practicar. Practi, practiquemos. Practi, practiquemos. Practi, practiquemos. Cuanto más practiques mejor sonarás. Me llamo Jun. Me gusta bailar. ¡Oigan todos! ¡Agrúpense y escuchen! Acabo de oír que el supermusical de los amigos necesita una banda soporte. ¡Bien! ¿Les gustaría ser la banda en el programa? ¡Sí! ¡Muy bien! Pero tenemos que apresurarnos. Está a punto de empezar. Plex, ¿puedes transportar a todos al programa? ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! Hola a todos. Llegan justo a tiempo. Gracias por venir a tocar conmigo. ¡Oh! ¡Aquí vamos! ¡Aquí está Lady Tigra y nuestros amigos de Yoga Vagava con la canción éxito Cuando Oigo Música. ¡Aquí está Lady Tigra! ¡Aquí está Lady Tigra! Watch me dance Watch me dance When I hear music, it makes me dance You've got the music, here's my chance When I hear music, it makes me dance You've got the music, here's my chance Escuchar y bailar con la música es... ¡fabuloso! ¡Sí! ¡Hola a todos! Hoy todos vamos a marchar ¡Muy bien! Derecha, izquierda, arriba y abajo Marchen, marchen alrededor ¡Vamos a marchar! ¡Vamos a marchar! ¡A marchar! ¡Vamos! Derecha, izquierda, arriba y abajo Marchen, marchen alrededor ¡Vamos a marchar! ¡Vaya! ¡Eso fue genial! Formar una banda con los amigos es muy divertido Primero tienen que practicar Luego, trabajar en equipo para tocar juntos sus instrumentos ¡Parece que todos están preparándose para el ensayo de la banda! ¡Muy bien, chicos! ¡Comencemos cuanto antes! ¡He estado practicando la batería! ¡Yo también he estado practicando! ¡Genial! ¡Pero una banda es más que una persona tocando música! ¡Hay que trabajar juntos para convertirnos en una banda! ¡Trabajo en equipo! ¡Así es, Fufa! ¡Tenemos que tocar juntos como una banda si queremos hacer un hit! ¿Un hit? ¡Sí! ¿Qué es un hit? ¡Un hit es una canción que a todo el mundo le gusta oír! ¡Oh! ¡Hagamos un hit! ¡Sí! ¡Así es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto suena bien! ¡Pero nos falta algo en nuestra banda! ¡Ah! Creo que todos estamos aquí ¡Pero, Moon! ¡No queda nuestro gran amigo allá arriba! ¡Sí! ¡DJ Lance! ¡Oigan, chicos! ¿Podría también estar en la banda? ¡Sí! ¡Puedo hacer un remix mágico! ¡Adelante! ¡Tomas la batería! ¡Y añades un buen bajo! ¡Una pizca de guitarra! ¡Un remix mágico puedo hacer! ¡Hit! 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 ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, DJ Lance! ¡Un gran show haremos! ¡Y nos vas a ver tocar! ¡Un hit! ¡Hit! 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 Me encanta tocar música en una banda. Me llamo Matthew. Me gusta bailar. La hora del cuento. Había una vez un muchachito llamado Ollie que adoraba hacer sonidos. Le gustaba pisar fuerte el suelo. Crear sonidos con una botella. Hacer sonar una banda elástica. Pero a sus padres les molestaban todos esos ruidos. Ellos decían, Ollie deja de hacer tanto ruido. Vete a tu cuarto y haz algo silencioso. Ollie fue a su cuarto para dibujar. Pero usó sus lápices para tocar batería. Mientras imaginaba que estaba tocando en una banda de rock. Justo entonces, Ollie oyó a sus padres abrir la puerta. ¡Oh, no! Estaba otra vez en problemas. Pero esperen. Sus padres le trajeron una batería de verdad. Los padres de Ollie se dieron cuenta de que él no solo estaba tratando de hacer ruido. Solo quería hacer música. Fin. Mi nombre es piano. Tus dedos me hacen cantar. Sueno cuando mis martillos golpean las cuerdas. Tócame suavemente con tus dedos. Por favor, no uses ni los puños ni las palmas. Piano. Uno, dos. Piano. Tres, cuatro. Piano. Cinco, seis. Piano. Siete, ocho. Algunos son pequeños y otros muy, muy altos. Ochenta y ocho teclas blancas y negras. Tengo piano. Uno, dos. Piano. Tres, cuatro. Piano. Cinco, seis. Piano. Siete, ocho. Siete, ocho. ¡Hola! ¡Hola! Ya casi es hora de irnos. ¡Aww! Pero antes, recordemos todas las cosas divertidas que hicimos hoy. ¡Bien! Primero, Plex le dio a cada uno un instrumento musical. Consigamos nuestros propios instrumentos y formemos una banda. ¡Sí! Luego, todos nos tomamos un tiempo para practicar con ellos. Hacer música es difícil, pero para sonar bien tienen que seguir practicando. ¡Bien! Finalmente, todos tocamos una canción exitosa juntos como una banda de verdad. ¡Vamos a hacer un hit, hit, hit! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Me encantan los días musicales como hoy! ¡Bien! ¡Llegó la hora de bailar! ¡Sí! ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Adelante! ¡Nos gusta el rock! ¡Sí! ¡Y juntos tocar queremos rock! ¡Sí! ¡Tocar en una banda de rock! ¡Sí! ¡Vamos a sonar! ¡Nos gusta el rock! ¡Sí! ¡Tocar en una banda de rock! ¡Cort y así mejoraremos! ¡Un remix mágico puedo hacer! ¡Hit! 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 ¿Vamos a hacer un hit? ¡Hit! 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 ¡Cántalo con nosotros! ¡Cantemos! ¡Bien! ¡Nos divertimos mucho hoy! ¡Sí! ¡Gracias por jugar con nosotros! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Aquí vamos! ¡Yo! ¡Gabagaba! ¡Hola, amigos! ¡Miren! ¡Tudi, Muno y Broby están jugando juntos! ¡Veamos la diversión! ¡Viva! ¡Sí! ¡La tengo! ¡Oye! ¡La tengo! ¡Se la devuelvo! ¡Chicos! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Y me rindo! ¡Esto no es divertido para nada! ¡Oye! ¿Qué sucede, Broby? ¿Sí? ¿Por qué no quieres jugar con nosotros? ¡Porque soy muy pequeño! ¿Muy pequeño? ¡Sí! ¡No puedo atrapar la pelota porque soy muy pequeño! ¡Siempre soy muy pequeño! ¡No seas tonto! ¡Jugaremos algo diferente! ¡No importa! ¡Todo el mundo es más grande que yo! ¡Ustedes chicos! ¡Fufa! ¡Plex! ¡Los árboles! ¡Hasta Google es más grande que yo! ¡Lo siento! ¡No puedo evitarlo! ¿A quién le importa cómo seas, Broby? ¡No hay nada malo en ser pequeño! ¡Sí! ¡Y ser grande puede ser difícil! ¡A veces me golpeo la cabeza con las ramas bajas! ¡Pero yo quiero ser grande! ¡Yo quiero ser grande! ¡No pequeño! ¡Yo quiero ser grande! ¡Y alto! ¡Rallo pequeño! ¡Y eres nuestro amigo! ¡Eso no importa! ¡Pequeño o grande! ¡No te preocupes! ¡Vamos a jugar! ¡Ser grande no es gran cosa, Broby! ¿Por qué quieres ser más grande? ¡Ah! ¡Porque soy inmuno! ¡Déjame explicarte! ¡Qué cosas importantes haría! ¡Catecos en problemas salvaría! ¡Y sueños grandes soñaría! ¡Jugando basquetbol! ¡Me divertiría mucho más! ¡Sobre mí podré jugar! ¡Rallo pequeño! ¡Eres nuestro amigo! ¡Eso no importa! ¡Pequeño o grande! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Yo quiero ser gran grande! ¡No pequeño! ¡Yo quiero ser gran grande! ¡Y alto! ¡Alto! ¡Cosas grandes yo haría! ¡Los árboles sus frutos me darían! ¡Y a los pajaritos! ¡Y a los pajaritos yo podría alimentar! ¡Y a los pajaritos! ¡Y a los pajaritos! ¡Y a los pajaritos! ¡Y a los pajaritos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Eres pequeño, Broby, pero siempre serás nuestro amigo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Gracias, chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me llamo Kai! ¡Me gusta bailar! Si sientes que el mundo es enorme y grande para ti Debes saber que crecerás Solo debes comer bien y descansar Si sientes que pequeño eres No te preocupes Ya que serás Paciencia que ya llegará Comiendo bien grande serás Mancita llena y a descansar Mañana más grande serás Ya sabes que Vas a crecer Como las plantas y los árboles Si sientes que pequeño eres Si sientes que pequeño eres No te preocupes Ya que serás Paciencia que ya llegará Comiendo bien grande serás Ya sabes que Vas a crecer Como las plantas y los árboles Los árboles Hola, me llamo Mark y hoy dibujaremos unas pulgas Son pequeños insectos que viven sobre perros y gatos Dibujemos algunas Primero dibujamos la forma de la pulga Es más o menos redondeada Así Dibujemos dos Ahora dibujemos sus caritas ¡Qué lindas! Dibujemos las patas de las pulgas Dibujemos las patas de las pulgas Tienen muchas Creo que estas pulgas son divertidas y todo Pero... ¿Qué tal si fueran pulgas en esquíes? Sí, dibujemos dos pulgas en esquíes ¡Ahí tienen! ¡Esas son pulgas en esquíes! ¡Oigan! ¡Están esquiando! ¡Yo quiero esquiar! ¡Oigan chicos! ¡Gracias por dibujar con nosotros hoy! ¡Hasta luego! ¡Woohoo! ¿Saben? Creo que Broby está molesto Vamos a ver qué sucede ¡Ay! Sigo siendo pequeño Y estoy harto de ser el más pequeño ¡No es divertido! ¿Por qué soy tan pequeño? Simplemente es así, Broby Algunas personas son pequeñas Algunas personas son grandes y algunas personas son robots ¡Bien! ¡Pero no me gusta! ¡Yo quiero ser más grande! ¡Broby! No importa cómo eres en tu exterior Lo que importa es quién eres en tu interior Para ti es fácil decirlo, DJ Lance Porque eres grande ¡Pero Broby! Si yo fuera pequeño, aún seguiría siendo yo Ven, déjame enseñarte Flex, una ayudita por favor ¡Enseguida, DJ Lance! ¡Ja, ja, ja! ¿Ves? Sigo siendo yo Algunas cosas son grandes y otras son pequeñas ¿Algunas cosas son grandes y otras son pequeñas? ¡Exactamente! ¡Oye, ya sé! ¡Juguemos juntos! Busquemos alrededor cosas que son grandes y cosas que son pequeñas ¡Los árboles en Brobylandia son grandes! ¡Así es! ¡Oye, Broby! ¿Puedes encontrar algo pequeño? ¡Sí! ¡Yo! ¡No, Broby! ¡Algo aún más pequeño que tú! ¡Está bien! ¡Oigan! ¿Qué tal los bichos Oski? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Adelante! Cosas grandes hay por todas partes Cosas pequeñas ayúdanos a verlas ¡Sí! ¡Sí! Cosas grandes hay, cosas pequeñas hay Yo las amo a todas igual ¿Qué tal el señor Topo? Él es bastante pequeño ¡Sí! ¡Soy minúsculo! ¡Sí! ¡Sí! Cosas pequeñas ayúdanos a verlas Cosas grandes hay por todas partes ¡Sí! ¡Oh, sí! Cosas grandes hay, cosas pequeñas hay Yo las amo a todas igual ¡Oh, Chival! ¡Es grande! ¡Sí! ¡Soy súper grande! ¡Sí! ¿Y saben quién es pequeño? ¡Tus bebés! ¡Lamont y Tani! ¡Sí! ¡Somos pequeñitos! ¡Sí! Cosas grandes hay, cosas pequeñas hay Yo las amo a todas igual ¿Ves, Broby? Todas las cosas vienen en diferentes tamaños Y tú ni siquiera eres la criatura más pequeña en Gabalandia Supongo que tienes razón ¡Gracias, DJ Lance! ¡Seguro! ¡De acuerdo, Plex! ¡Ahora mejor regreso! ¡Entendido! ¡Esperen! ¡Oye, DJ Lance! ¡No te vayas aún! ¿Dónde está Broby? ¡Aquí estoy! ¡Soy grande! ¡Soy grande! ¡Miren todos! ¡Miren todos! ¡Broby es grande! ¡Es gigantesco! ¡Es el Broby más grande de todos! ¡Oh! ¡Soy grande! ¡Soy grande! ¡Soy grande! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo siento, chicos! ¡Me llamo Zack! ¡Me gusta bailar! ¡Oigan todos! ¡Hola! ¡Creo que es hora para el súper musical de los amigos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, Broby! ¡Ten cuidado! ¡Lo siento, chicos! ¡No estoy acostumbrado a ser tan grande! ¡Sí! ¡Algunas cosas son grandes y otras pequeñas! Aquí está ella, Jem. Las cosas grandes y pequeñas son, hay gente bajita y gente que no. Las cosas grandes y pequeñas son, hay gente bajita y gente que no. Las cosas grandes y pequeñas son, hay gente bajita y gente que no. ¡Eso fue divertido! ¡Todos! Escuchar y bailar con la música es... ¡fabuloso! ¡Trucos Geniales! ¡Sí! Hola, me llamo Gumpelstilking. Mi truco genial es convertir un globo en un perro. ¡Trucos Geniales! Me llamo Gumpelstilking y mi truco genial es convertir un globo en un perro. ¡Trucos Geniales! ¡Sí! ¡Hola, amigos! Parece que todos la están pasando de maravilla jugando. Todos excepto yo. Porque ahora soy demasiado grande para jugar con mis amigos. ¡Aquí va! ¡Aquí va patada! ¡Atrapa! ¡Aquí va patada! ¡Atrapa! ¡Aquí va patada! ¡Atrapa! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! ¡Divertido! ¡Esto es genial! ¡Me alegro de ser pequeño hoy! ¡Me encanta jugar a patear y atrapa con ustedes, chicos! ¿Listo, Muno? ¡Sí! ¡Aquí va patada! ¡Atrapa! ¡Aquí va patada! ¡Oh, no! ¡El balón! ¡Lo siento, chicos! ¡Está bien, Muno! ¡Vengan! ¡Vamos a recuperarlo! ¡Ya! ¡Oh! ¡Está muy lejos! ¡Tampoco puedo alcanzarlo! ¡Oigan! ¿Saben quién tiene brazos realmente largos? ¡Brobi! ¡Así es! ¡Preguntémosle a Broby si nos ayuda! ¡Oye, Broby! ¿Qué? ¡Necesitamos tu ayuda! ¡El balón está atorado en este tronco y no podemos alcanzarlo! ¡Pero ahora soy demasiado grande! ¡Mis brazos nunca cabrán en ese tronco! ¡Brobi! ¡Puedo volver a hacerte pequeño y podrías ayudarnos a alcanzar el balón! ¿Ser pequeño otra vez? ¡Claro! ¡Me encantaría ir a ayudarlos! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Ahora lo intentaré! ¡Aquí tienes! ¡Estoy muy feliz por Broby! ¡Solo estoy llorando un poquito! ¡Hurra! ¡Soy yo otra vez! ¡Es mucho más divertido ser yo! ¡Me gusta ser pequeño! Como volviste a ser pequeño, tus brazos caben en el tronco y recuperamos el balón. ¡Siempre es mejor ser uno mismo! ¡Sí! ¡Bye! ¡Jú-jú! ¡Tú mismo debes ser! ¡Tú mismo debes ser! ¡Más divertido es! ¡Tú mismo debes ser! ¡Qué lindo ser yo! ¡Me gusta ser pequeño! ¡Burra por mí! ¡Poder pequeño! ¡Debe ser! ¡Tú mismo debes ser! ¡Más divertido es! ¡Tú mismo debes ser! ¡Único y especial! ¡Ajá! ¡Todos siempre juntos! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Hurra por todos! ¡Poder de amigos! ¡DJ Lance! ¡Ya es hora de que vuelvas a ser grande para que puedas ser tú mismo! ¡Aquí voy! ¡Debe ser! ¡Tú mismo debes ser! ¡Más divertido es! ¡Tú mismo debes ser! ¡Muy bien! ¡Se siente bien ser uno mismo! ¡Ahora todo volvió a la normalidad en Gabalandia! ¡Me llamo Katie! ¡Me gusta bailar! ¡Sí! ¡Hola a todos! ¡Hoy vamos a bailar el baile de DJ Lance! ¡Así que levántense todos! ¡Vamos! ¡Bailemos! ¡Hoy vamos a hacer el Gran Bob! ¡Vamos a bailar! ¡Paso cruzado y para el otro lado! ¡Paso cruzado y para el otro lado! ¡Brazos afuera! ¡Y hagan el Gran Bob! ¡Vamos! ¡Paso cruzado y para el otro lado! ¡Paso cruzado y para el otro lado! ¡Brazos afuera! ¡Hagan el Gran Bob! ¡Hagan el Gran Bob! ¡Hagan el Gran Bob! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Eso fue muy divertido! La hora del cuento Una vez en Valle Goloso se organizó un concurso para ver quién hacía el mejor pastel de la historia. Vinieron pasteleros de todas partes. Uno de los pasteleros era una callada muchachita llamada Sprinkle. ¡Oh! ¡Ah! Le dijo a la muchachita el mayor de los pasteleros. Una pequeñita como tú nunca ganarás. ¡Hm! Dijo Sprinkle. ¡Ya veremos! Todos los pasteleros se pusieron a trabajar en sus pasteles mezclando, vertiendo y revolviendo. Resoplando sobre sus hornos. Uno a uno terminaron sus pasteles. Cada pastel era más grande y extravagante que el anterior. Llegado el momento, el juez probó cada uno, comiendo pedazos más y más grandes mientras avanzaba la competencia. Entonces llegó el pastel más grande de todos. ¡Era inmenso! Y finalmente vio a Sprinkle sosteniendo su diminuto pastel. ¿Qué es esto? Dijo él. ¡Es mi pastel! Dijo Sprinkle. Más bien parece una amiga, dijo el mayor de los pasteleros. Todos los otros pasteleros se rieron, pero Sprinkle no les prestó atención. El juez tomó un minúsculo trozo del pastel de Sprinkle. ¡Delicioso! ¡Increíble! ¡Asombroso! ¡Este es el mejor pastel de la historia! ¡Jovencita, usted es la ganadora! Y después de probarlo, todos los otros pasteleros concordaron que el pastel de Sprinkle era el mejor pastel de la historia. ¡Fin! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya casi es hora de irnos! ¡Aww! Pero antes, recordemos todas las cosas divertidas que hicimos hoy. ¡Así! Primero, Robby deseó ser grande, grande, grande. Siempre soy muy, muy pequeño. Luego, buscamos algunas cosas grandes y algunas cosas pequeñas. ¿Saben quién es pequeño? ¡Tus bebés! Finalmente, ayudamos a Robby a aprender que lo mejor es ser uno mismo. Es mucho más divertido ser yo. ¡Me gusta ser pequeño! Hoy fue un día muy divertido. ¡Sí! Llegó la hora de bailar. ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Pero pequeño! Eres nuestro amigo, eso no importa. Pequeño o grande, no, 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 no te preocupes. Vamos a jugar. ¡Adelante! Cosas grandes hay por todas partes. Cosas pequeñas, ayúdanos a verlas. Cosas grandes hay, cosas pequeñas hay. Yo las amo a todas igual. Todas las cosas vienen en diferentes tamaños. Pequeñas y grandes. ¡Aquí vamos! Debes ser. Tú mismo debes ser. Único y especial. Ajá. Todas siempre juntos. Sí. Ajá. ¡Hurra por todos! ¡Ponerse amigos! ¡Bien! Hoy la pasamos muy bien. ¡Sí! Gracias por jugar con nosotros. Nos vemos la próxima. ¡Adiós! ¡Aquí vamos! ¡Yoga Brava!